¿Cuáles van a proteger ese pasivo que tienen por la venta anticipada de etiquetas? Estas, entre otras series de medidas, que lo que hacen es hacer un seguimiento punto a punto a la entidad, a la empresa, a la aerolínea, para efectos de identificar en forma diaria y semanal las acciones a seguir y las condiciones que se van a dar. Yo deseo aquí simplemente dejar en claro que ULTRA hasta el día de hoy no ha suspendido servicios, ha garantizado la prestación del servicio, sí ha reconocido ante la entidad y con la respuesta a los requerimientos las dificultades que tienen e incluso algunas dificultades que se les han presentado en los últimos días con respecto a los aviones y a los contratos de arrendamiento y nos han señalado que están en un proceso de renegociación con ellos. De todas maneras, el afán y la obligación nuestra, como bien lo ha señalado el señor ministro, es la de que tenemos que proteger a los usuarios del servicio y todas las acciones. Las órdenes administrativas impartidas en el día de ayer, notificadas hoy, son órdenes administrativas enfocadas a tomar medidas preventivas para proteger a los usuarios. Creo que no habría más que afirmar, salvo que obviamente esta, como bien lo señaló el ministro, es una de las medidas, es la primera de varias medidas que se irán adoptando de acuerdo a la evolución de la situación que se vaya presentando y las mesas de trabajo que vamos a tener permanentemente con ellos para poder ir conociendo cómo evolucionan, especialmente con algunas expectativas de capitalización que han manifestado que tienen. Siete de la mañana, seis minutos, son las palabras de la superintendente de transporte Aida Ospina, hablando de la situación de la aerolínea Ultra, que se sabe que tiene algunos problemas financieros, pero continúa prestando su servicio y dice que va a continuar respondiéndole a todos los viajeros. Pero en este momento habla el ministro de transporte, Guillermo Reyes, quien se va a referir también al tema de las aerolíneas. La respuesta de Ultra a no sólo el oficio de la superintendencia, sino a la decisión de cancelación de la intención de compra por parte de JetSmart. Y tres, de parte de mi despacho, solicitaré al presidente de Ultra, William Shaw, que nos indique la situación de los contratos de las aeronaves para que haya tranquilidad. Se acerca una semana, la Semana Mayor, la Semana Santa, muchos viajeros, muchos tiquetes, muchos planes familiares y no podemos poner en riesgo la tranquilidad ni los derechos que tienen los usuarios. En este punto, también vamos a activar en la aeronáutica un puesto de mando unificado para preparar la solución a los pasajeros de viva que tienen tiquetes adquiridos para Semana Santa, para determinar con Avianca, con la TAN, con las demás aerolíneas, qué disponibilidad de vuelos charters y otros existen, para que esos pasajeros con compras de tiquetes y planes de viaje, junto con las agencias de viajes representadas en ANATO, como lo conversamos ayer con su presidenta, podamos garantizarles que esas vacaciones, que esos tiquetes, que esas reservas se materialicen en vuelos efectivos. De esa manera, pues queremos advertir que, como lo señalábamos ayer en el Congreso, el gobierno está presente, el gobierno y los órganos de control y vigilancia, como la supertransporte, estamos preservando… Las palabras del ministro de transporte, Guillermo Reyes, quien asegura que desde el gobierno están haciendo todo lo posible y legal para poder hacer cumplir todos los contratos que tienen los viajeros, hacer cumplir estos tiquetes y poder llevar a sus destinos a todos los viajeros, ya que se acerca la Semana Santa y la semana…